La carrera me escogió, yo quería estudiar farmacia porque era de las universidades de aquí de Caracas Presente en la UCLV, no quedé Presente por los lados de la UNEFA y quedé en enfermería Y cuando vine a ver, ya estaba enamorado de la carrera Yo ejercía mi tiempo y todo mi dinero, todo lo que era yo, era para mí, no existía para nadie Ahorita no pienso nada más en mí, antes de pensar en mí, pienso en Mr. Chan Los veo muy pocos por mi horario de trabajo, que trabajo en las noches Cuando estoy con ellos, olvido el mundo, no hay más nadie No existo, no me busquen y no estoy Llegar a la casa y conseguirte con el grito de felicidad de que llegaste a la casa Si el día estuvo malo, eso mejora todo Lo más válido de la paternidad es creer en eso que no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal Y que vas aprendiendo, aunque no te da tiempo a aprenderlo Es ver que la sonrisa de ellos te llena de sus amados Gracias por ver el video